Traigan sus pies Traigan sus orejas que vamos a escuchar A todos los niños les gusta escuchar Yo escucho, yo escucho, yo escucho sin parar Yo escucho, yo escucho, yo escucho sin parar Traigan sus bocas que vamos a cantar A todos los niños les gusta cantar Yo canto, yo canto, yo canto sin parar Yo canto, yo canto, yo canto sin parar Traigan sus manos que vamos a aplaudir A todos los niños les gusta aplaudir Yo aplaudo, yo aplaudo, yo aplaudo sin parar Yo aplaudo, yo aplaudo, yo aplaudo sin parar Traigan sus pies que vamos a jugar A todos los niños les gusta jugar Yo juego, yo juego, yo juego sin parar Yo juego, yo juego, yo juego sin parar Traigan sus cuerpos que vamos a bailar A todos los niños les gusta bailar Yo bailo, yo bailo, yo bailo sin parar Yo bailo, yo bailo, yo bailo sin parar Traigan sus ojos que vamos a mirar A todos los niños les gusta mirar Yo miro, yo miro, yo miro sin parar Yo miro, yo miro, yo miro sin parar Yo bailo, yo bailo sin parar Yo bailo, yo bailo sin parar